Pero ahora te enfrentarás al mayor reto de toda tu carrera profesional, llegas al Real Madrid porque has elegido este club por delante de todos los grandes clubes que querían tenerte en sus filas. El sueño de una criança es jugar al mayor club del mundo y agradecer al presidente por su confianza y a todos los madridistas que pueden tener certeza que voy a honrar mucho esta camisa, voy a jugar con el corazón que me ayudó a llegar hasta aquí con mi dedica, puedo tener certeza que no va a ser nada diferente.